hola buenas buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas y vanesita bueno pues ahora sigo aquí y saludando los bienvenidos a este nuevo vídeo y pues como en el vídeo anterior les conté que íbamos a ir a entregar los víveres bueno uno ya los entregué acá allí les voy a mostrar las personas que agradecen y pues ahorita si vamos a ir hasta abajo entregar los otros ahí les vamos a ir mostrando el carro que vamos a llevar entonces este hola madre y pues a ver cómo nos va y le vamos a ir mostrando y después vamos a juntar las cosas en el carro y darle poner la lejilla más atrás por más para allá esperate pero en la está abierta está abierta allí se caerán bien buena van a llegar cuántas van a dejar van a ir maria encima de ir a la panga y para qué van 6 solo tienes que llevar 4 ahora de jabón puedes echar aquí ahora cárcel el cuarto donde está el jabón de la otra mira ve al centro pongo la cara mira y detrás de la otra casa pongo a nosotros pongo los de los víveres cuántos de la lejilla hay allí tres tres bueno vámonos voy a la dani con los huevos esos son mis dedos voy aquí vamos en el carro o me la llevo aquí yo esta mariela así es ni pesa nena nena dijo la van damos los pies con mis hilos y me las dejó ah sí te ayudo así dámela espérate dámela se la muestra no puede no puede no puede trae 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 qué pesa y además no pesa que bolita qué bolita la mariana para atrás camina no sé si a la rubia la vamos a ir hasta la casa y hasta donde vive? no, ya no vive allí y a donde vive? podemos preguntarle a la nuera de las ruedas para que lo podamos dejar y que salga la subida allí si pero es que de allí de la calle por donde es la chana está cerca si solo que hay una subida como la subida del coco no pero o sea pero es pequeña pero es poquito pero si es bien empinada hace la rueda esta carretera si, cállate cállate le falta 6 si si, aquí la vamos a montar si, aquí la vamos a montar es que me voy por un lado te ayudo es que me duele un poco el brazo es que me duele un poco el brazo no es la rueda no es la rueda ay seguí, seguí todo brutal es como la pata que te duele aquí vamos a dejar una ella se llama no este buenas ah buenas se llama buenas no sabe si ya está la rubia en la casa de ella si y por donde se va uno se puede ir aquí vaya un día que deje la carretilla por ahí la aguanta yo y allí la dejamos no hay chuchos vaya bueno y yo paso lo primero que preguntamos es no hay chuchos tipo yo vaya dale 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 superior llevar a los huevos ahí quitarse los robos ya está ¿dónde? pero yo no voy a poder me domina yo me lo voy a dar si van a elegir ustedes hago hecho que no voy a poder una vanila los huevos de los huevos de quitarlos como un chucho subirlos arriba pero puede entrar a un chucho a comer vamos si bonito te lo voy a cortar te lo voy a cortar aquí ay que bonito guachachán que bonito tiene ella al papá de ella la voy a dejar uno aquí si si ah si 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 ya vi ah esa esa es es cierto a ver de quien es negra o chucho están oyendo el evangelio que es eso están oyendo el evangelio que es eso buenas 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 amanecimos buenas buenas a vender a vender venimos Bueno, darle gracias a Dios primeramente por este regalo que Dios me ha mandado Porque por medio de las personas se manifiesta Así he recibido también algo otras más Y ahorita no me esperaba este Y yo estaba pensando, dije yo, no tengo algo Y yo veo que si viene ahorita Entonces en el nombre de Dios yo les agradezco mucho A las personas que han querido compartir de sus bendiciones junto conmigo Y que Dios sí te las siga bendiciendo Y que Dios les derrame bendiciones físicas, espirituales y materiales Gracias Estaba una experta Ah, sí, sí Tengo que con una mano que lo agarre Ay Dios Tienen que ser un poquito pez No, no saben Los bajos porque ya hemos dejado la carretilla y va un chucho allí Y también no lo comen los huevos Bueno pues, salud Oye, Gabriel Salud Gaby Salud Gaby Pero si cajetas no me dejen Echa ni los huevos Los huevos y el chucho ya no está ahí Y bueno pues, dejamos la carretilla porque Porque solo una nada más vamos a venir a dejar Entonces mejor, nos repartimos Sí, encontramos a Valencia Sí Que mi papi la llevaba en la moto y dijo Que hay que ir Se bajó ¡Me quedo! No, no ¿Seguro que no hace nada? No hay nada Oye, no tiene Sí, tiene Allá Ah no, ese gato Solo gallina Ay, no hay perro Sí, vino por ahí Qué bonito que venía Pero en chiquitita sí Esa es a 15 dólares enfocada ¿Enfocada? Sí Y torneada Ese banquito él lo ha hecho ¿Ah? ¿Me hace una? ¿Ah? ¿Sí? ¿De dónde viene usted? Yo soy hija de don Paco Pérez No friegue No friegue Y yo como ni salgo No me conoce Las hijas de mis amigos Yo no las conoce No las conoce ya Sí Ah, entonces ahí nomás Sí Vaya, entonces la vamos a hacer No me conocía pues Pues no Yo creo que le dije un día Que si le grabábamos tocando De la cancha De la cancha venía De la cancha venía Ah, no, usted violín va De todos tocan Violín sí Violín tengo uno Él toca también Sí Así me dejó don Paco Ajá Como con él ¿Son amigos? Sí Bien Pues anduvimos en el cupo El cupo Y ya voy ya Ya ni salimos ya Ya no Me encanta Gracias Bye, gracias A ver, bien elijero Que vamos a ir a repartir Otras cosas por allá Ah, sí Bueno, pues ese señor Como lo vieron Ahí es el El que hace muebles Acá en el lugar Y sí puede hacer Qué bonitos los muebles Que hace Años Y aquí está la niña Rina adentro Y no, yo le dije pues Es que yo la había visto ahí Ahí viene Buena Aquí le traía eso Niña Rina Ya se ve No sé si me conoce Donde yo me conocía Yo sí la conozco ¿Cómo lo creen? Ah, sí que no De verdad pues Unas personas Ayer ahí Cuántas veces Donde la bendiga Bueno, ahí ahí va Sí, yo La voy a conocer yo Es que me encierro Pero los animales No me dejan tener Pensamos que no estaba ahí ¿Por qué no habíamos hablado? Vaya, muchas gracias No se puede Pensa esto Pásame ahí Para donde Gracias porque Y aquí está Aquí Aquí está esto También Muy agradecido Aquí se la vamos a poner Gracias Hay unas personas Que no contaron Ayúdame ahí Ah, de verdad Al cien por ciento Vaya, mire Que contaron de nosotros ¿Quién es que no? Pero Tiene buen corazón para uno Sí Hay que ser un poquito Pero ahí Sí No, para uno Para bastante Uno aprecia grandemente Porque hay un acuerdo Sí Que bonito Gracias a Dios Y a ustedes Gracias por Por la Acuerdo que han tenido De nosotros Como ya somos unos ancianos Y gracias a Dios Y a ustedes O la organización que sea Que tienen el acuerdo No solo tal vez De San Miguelito A ver cuántos Lugares más Y en el caso mío También De parte de mis amigos Paco Pérez Sus hijas Que los visitan Y tenemos también Yo fui músico Mucho tiempo Pero Ahora se me olvidó todo Tengo mi violín Pero ya En la cabeza Ya no tengo ya Que tocar Pero gracias Por el acuerdo Y la visita De ustedes Dios les pagará Cuando a saber Solo Dios sabe Y gracias por todo Bueno, muchas gracias No hay de ahí Sí, como también Hoy en este tiempo Por lo mismo De eso del virus Ah, otra Sí, por eso también Y a otras Sintiéndolo Y por esos casos Que han pasado Miren Dejé de ir a hacer Unos ranchos Tal vez Tal vez en otra vez Que vengamos Muestra el violín Ah, sí Vamos a ir un día En la tarde Y se traen A poco De mi parte También esposa De Otilio Mendoza Le rindo las infinitas Gracias por el buen corazón Que nos tienen Y gracias a la niña A la niña Disenia Y dos niñas Que andan con ella Y que la acompañan Les agradecemos mucho Porque nosotros De Pobres Necesitamos Todos estos víveres Que nos mandan Muchísimas gracias Deseo felicidades Para ustedes Y que tengan Un buen día Bueno, muchas gracias Sí Sí Pero Entonces me hagas la sillita Sí, ahí Ahí lo vamos a hacer A mí me hace una mesita Hay una mesa Una mesita Ah, también No, pero eso más después Ahorita vamos a ver Una silla Vamos a ver Sí Nosotros que el día Que mi madre me mandaba Que le dijera Que me hiciera una sillita Ah Y este Como no me quedaba tiempo Mire, lo voy a hacer Es decir Como vienen Familiares A ver Ustedes Son todos adictos Sí, es muy bonito Sí, está muy bonito Voy a hacer Pobres Eso Porque cuando está Trabalando En la muerte Los hago Porque Viene Que hay veces Que me toca Barnizar Así Ah, pues sí Eso cuesta Pero este está bien bonito También Que como yo ocupo Para pintar las uñas Entonces yo me siento Chiquita La gente se siente Un gran Ajá Por eso ¿Alleves Esa? No ¿Cómo no? ¿Hay puede ser otra? No No ¿Hay puede ser otra? No No, no No, no No Estoy creciendo No ¿Hay cuántos usted? ¿Cuántos? Esa me dice Hace poco le hice Ah, sí No, pero Háganse la sillita No Vaya Por allá Usted No, me da pena Por usted No No Ok Son cosas que uno las hace Seguirá una bolsa Para meterse No, usted la puede no llevar Ay, muchas gracias Ya ha sido dueña de un blanco ella Esto se hace de Sobrantillos que van saliendo Y hacen falta Ella es mi sobrina Sí Gracias Ahí ya me hicimos La sillita ¿Quién sabe la respuesta a eso? Sí, sí Bueno Gracias Ay, muchas gracias Ya vine a traer el sillita Sí No, así no Sí Sí Y hay solo Leche Selladora Sí No, pero está bien bonita Sí Sí Está bien bonita No, no Está bien Haciendo Bueno Entonces nos vamos Muchas gracias Bueno, pues Adiós Y ahora para Jessica Está lejos Está lejos Sí No, dice No Bota el chile Vamos a buscar las iguanadas de Giovanni Vamos a buscar las iguanadas de Giovanni Aquí venimos la vez pasada que la van se bañó en un jacuzzi Sí 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 Venimos a buscar un gallo Ah, sí Es que me da pelita por la gente que pasamos un día que la gente nos queda así Sí, porque o sea hay un... Sí Por eso es que o sea Que pase adelante la ella La ella Dame una cosa Es que... ¿Qué? Es que... Qué gracias Así es. ¿A qué hace su destino? ¡Date! ¡Date Rodri! ¡Mira! ¡Mira, ya se! ¡Mira, ya se! ¡Ay, me dejó una ahí arriba! ¡Ay, me dejó una ahí arriba, ya se! ¡Ay, me dejó una! Ah, si a ella le tocan al refugio. ¿Qué corté? Yo a nube nube. ¿Te gusta la Santa Amarilla? No. ¡No! ¡Vámonos! ¡Eso está bien sazona! ¡Ay, qué rico con un poquito de frijoles! ¡Y queso! ¡Ay, mire el jugo! ¡Salo para mí! ¡Viva! ¡Cabal dos cada uno! ¡Cinco son ustedes! ¡Cabal uno cada uno! ¡Cabal uno cada uno! ¡A la mamá le tocan dos! ¡A la mamá le tocan dos! ¡Jajaja! ¡A allá está el cuchillo! ¡Ya lo abrió con los dientes! ¡Me llego! ¡Jajaja! 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 ¿Me salís de mango, Rodrigo? Ni hablar quiere. Están cansadas que vienen. ¿Venís cansado? Bien rojita, me vienen los cachetes. Pues salimos a la calle. Y pues nos llevamos vacía la carretilla. Yo te vi mango. Llevamos mango, llevamos Santa María. Y me regaló Don Tilo, el señor allá. El banquito. Y bueno, pues espero les guste el video. Gracias otra vez nuevamente a Don Antonio. Por la ayuda que nos mandó. Y pues sí, nos falta todavía que entregar unos paquetes. Pero a los otros les dije que llegaran a la casa. Porque ya es tarde. Tengo que ir a una reunión. Y donde otra señora, que ella sí está bastante, como está algo enferma. Sí, eso sí lo vamos a llevar hasta la casa. Pero creo que hasta mañana. Y algunos que ya no grabé, porque ya los entregué ya anoche. Así que bendiciones para todos. Saludos. Me caí. Saludad. Yo también le doy a la luz. Salud. Bueno, adiós.